Música Creo que ya es tiempo de bajarme un compromiso y serme fiel Ponerme serio en este arte y darme paso a otro nivel Esencia pura de escritura que se me sale por la piel Tan oportuno como volverme uno con tinta y papel Soy el mismo flow de calle que nació en aquel cuartel Con un talento antibalas listo pa' cualquier cartel No siendo ningún novato así tuve que aparecer Con un mensaje muy directo en rimas que están por nacer en este boom Va, sobreviviendo en esta jungla de industrias musicales Donde mis sueños no se tumban Donde si no era el falso en la radio no retumba Si no importa pues prefiero ser leal hasta la tumba Y no malinterpretemos los que calidad ofrecemos Los que preferimos darte arte aparte Y que tenemos que si que habla lo lo hacemos Y si hay que vender vendemos Sin que un productor pretenda que el mensaje lo cambiemos Tengo mis influencias y un amor por la poesía Admiración por la mujer la cual yo no denigraría Verdades acumuladas que aquí nadie las decía Por sentir que perdería la oportunidad subida Yo no olvido de donde vengo Pero estoy ansioso por demostrar lo que tengo Y aunque ellos piensen que no pueda lo voy a hacer Por mi familia y por mi mismo lo voy a hacer Yeah Canto lo que siento y siento pa' que sirve tanto tanto Si tu barrio va en descenso y siento que lo estás matando Se miran detrás de un micro jugando de héroes y santos Los chamacos van pa' arriba y ahí es cuando Dejen esto interfiera antes que tú hasta fieras Quien dicen que son alguien sin dejar de ser cualquiera Y no es una tiradera Pero que querían que hiciera Si siguen dejando en vergüenza ya esta bandera Muchos dicen ser músicos sin saber lo que es música Son una ofensa pa' los que en verdad hacemos música Pa' todos los países que saben lo que es la música Y pa' todos los artistas que dan vida a letras únicas Mis respetos para Cuba, pa' su gente y los aldeanos Para la posento alto real y los dominicanos Pa' los que escriben con ciencia y aún se miran como hermanos Mi respeto al que con esto no se va a lavar las manos Mi respeto pa' Perú, el rap, el school quebrando pista Para el Che Madrid de España, para Nachel el Chorcista Pa' los que saben que es arte, Kani Apache en Venezuela Para el B con Puerto Rico, esta es mi escuela ¿Cómo la ven? Es mi pasión por el hip hop Saber que yo no escribo si no es pa' causar impact Ser socio en tu negocio no se anhela por acá Más prefiero darle honor a un gran real que ya no está Más unión y menos ego, más ahora menos luego Fuego pa'l DJ que apoya tanta argolla y me lo pego ¿Por qué anda tan crecidito si en toditos te despliego? Si talento sobra aquí nos vemos luego Hay artistas que nacieron con el don de ser sinceros Con flows especializados en los que no se creyeron Otros la siguen luchando con el alma de un guerrero Y países donde acaparan radio los extranjeros Yo no soy el mero mero y lejos de tener dinero Un tanto profesional pero con clase me rebelo Frente en alto y sin afanes de alborotar avispero Y respeto a este país y el trabajo de sus pioneros